Continuido. Entonces vamos a... Bien. Si ustedes ven, este es la tarea 2. ¿Se ve? Sí, se ve. Aquí, por ejemplo, dice encuentre los límites siguientes. Hay que hallarlo todo eso. Después acá abajo tenemos de continuidad. El inciso A nos dice en qué punto del espacio las funciones de los ejercicios siguientes son continuos. O sea, debemos verificar dónde son continuos. El inciso B Perdón. Entonces, en el inciso B dice las siguientes funciones son continuas en los puntos indicados. Bien. Aquí, lógicamente, también pueden haber funciones que sean discontinuas. ¿Ya? Hay que definirlos. Si ustedes ven, en total son... ... ... ... ... En otra palabra, continuidad también es límite, ¿no? A ver, un ejemplo de aclaración acá. Por decir, a ver aquí. En esta parte de acá. En este ejercicio. El 5. A ver, ¿dónde es continuo? Dice, ¿en qué punto del espacio las funciones de los ejercicios o el ejercicio es continuo? ¿Dónde, jóvenes? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué? ¡Eso! Vaya. A ver, mientras van pensando, un minuto. ¡Eso! Gracias. 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 Hola, jóvenes. ¿Había que multiplicar por la conjugada? A ver, a simple vista, el denominador no tiene que ser cero, ¿cierto? Sí, no tiene que ser cero. Esa. Entonces, ¿cuál es el valor? Debemos evitar eso, porque debemos hallar siempre un valor real. Además, con la raíz tiene que ser mayor que cero. Bien, seguimos bien. ¿Qué más? Si le hago valor de cero. Calculemos eso, ¿no? Estamos calculando todo eso. Si le hago valor de cero coma uno, no va a dar nueve. Y sería mayor a cero coma dos. Entonces, fíjense la pregunta que dice. ¿En qué punto del espacio las funciones de los ejercicios siguientes son continuas? Primero debemos ver la existencia de la función, ¿cierto? Y de acuerdo a eso, definimos esos puntos. A ver, vamos a verlo más simple con el primer ejercicio. A ver, con el primer ejercicio. Fíjense ustedes. Nos vamos a la pregunta y calculamos cuáles son. ¿Cuáles son esos puntos? ¿Cuáles son esos puntos? ¿Cuáles son esos puntos? No, no necesitamos ni la pizarra. No necesitamos ni la pizarra. A ver, véanlo bien, jóvenes. ¿Qué es lo que estamos viendo? Dicen que sean continuas. ¿Cuál es la condición para que sean continuas? Que la función es esto, ¿no? ¿Cierto? ¿Están de acuerdo? Que tenga un valor f de a b, ¿cierto? ¿Cuándo la función f de a b está definida? Pregunto. Cuando tiene un valor mayor. ¿Mayor solamente? ¿Y menor? ¿Cuándo es menor no cumple? ¿Cuándo es menor no cumple? No tiene un valor diferente de cero. Olvídense lo otro. ¿Ya? En este ejercicio. No tiene límite. No tiene límite. ¿Cómo puede no va a tener? A ver. Para que exista esta función. ¿Qué debemos hacer? A ver. Para que exista esta función. ¿Qué debemos hacer? Mayor igual a cero. ¿Cuándo existe esa función? A ver, diga. Disculpe. Mayor igual a cero. Mayor igual a cero. ¿Y si es menor igual a cero? ¿Qué sucede? O menor a cero. No existe imaginario. ¿Acaso hay imaginario ahí? Se la estoy mostrando ahí la audiencia. ¿Acaso? Let's see ya. Y yo le pregunto. ¿En qué punto del espacio. ¿En qué punto del espacio. Las funciones son continuas. todo eso ya lo saben y ya lo he movido para que cite esta función f de x debe haber aquí un valor o no o sea si le damos valores a x y a y la función está definida y la pregunta aquí dice en qué punto del espacio las funciones de los ejercicios siguientes son continuas a ver un punto cuál es a ver dígame qué es un punto un punto déjame joven ¿ah? 1-1 1-1 en 1-1 la función de cite ¿está? sí porque sí bien ya vamos avanzando fíjense que saben todos ustedes si no que no se y la pregunta dice en qué punto del espacio puntos las funciones de los ejercicios siguientes son continuas si yo aplico el límite de esa función o no entonces es continuo a ver entonces si f de a 1-1 ¿cuánto es esto? 8 ¿sí? y el límite cuando x fíjense que estamos haciendo con un punto ¿no? tiende al mismo valor que dio el compañero de esa función 3x cuadrado más 5y también es 8 también es 8 f de ab 1-1 o sea que es igual a f de 1 1-1 y esa es la condición de continuidad o no es sí que el límite de la función de los valores iguales claro se los dos iguales ¿no? ¿cierto? seguimos la pregunta ¿qué punto del espacio las funciones de los ejercicios siguientes son continuas? ahí estamos haciendo un ejemplo con un así es jóvenes o sea fíjense que el primer ejercicio nos dice que cualquier valor que le asignemos tanto a x como a y la función va a estar definida ¿o no? sí sí si la función está definida también el límite va a estar definido ¿o no? y van a ser el mismo valor ¿o no? si tomamos los mismos puntos va a cumplir la condición de continuidad entonces aquí ¿qué va a ser? cualquier valor que le asignemos a x y y ese para va a definir la continuidad o sea que cuántos pares hay n los reales dijo el compañero todos los pares de los números reales me va a definir esa función ¿no? son infinitos los pares porque nos dicen los puntos podemos decir cualquier punto que utilicemos nos va a definir la función que es continuidad para el ejercicio 1 ¿ya? ¿está claro? ¿alguien tiene alguna duda? a ver el que tenga alguna duda pregunte no se cae solo solo los números reales ¿no? los números negativos no no existen ¿y los números negativos no son reales no son reales? ¿o son? no son reales así es todos los números son reales desde menos infinitos hasta más infinitos por cierto incluido el cero ¿ya? revise ese concepto que no debe olvidar si nosotros estamos definiendo para el número real no estamos hablando de números imaginaros si fuera cero igual sería continuo dinero a ver ponga ese valor ¿qué dice ustedes? ¿existe la función en cero? sí sí ¿ah? claro porque sí ¿no? eso no porque sea cero si pone cero cero ¿no quiere? va a haber un valor que zeta en cero existe no porque sea cero no existe sí bien entonces está aclarado eso mismo debemos hacer en cada uno de ¿ya? debemos ver la existencia de la definición de los números fíjate entonces ¿qué le ponemos de resultado o de respuesta al primer ejercicio pertenece a todo lo real de cualquier cualquier valor que le asignemos al para x y que pertenece a los números reales va a definir a eso le ponemos como resultado entonces claro porque cualquier valor que ponga va a existir ¿no? ¿o no? sí sí ingeniero vaya estamos peor hasta la voz está que se secan que se secan la garganta y comienzamos a perder hasta la voz entonces cualquier valor que le asignemos al par y aquí es un punto un punto es un par que pertenece a los números reales va a estar vamos a decir que la función es continua ¿listo? para el ejercicio uno lo otro ejercicio debemos analizar lo mismo acá en el ejercicio dos por ejemplo fíjense cuando la función no existe cuando el denominador es cero así es o sea para cualquier valor que le asignemos o sea está definido para todos cero excepto de que x cuadrado más x cuadrado sea igual a cero esa es la condición ¿cierto? o no sí sí o si quieren despejan una de ellas y va a ser la variable que despejan menos la otra al cuadrado lo aplican la raíz lógicamente que van a eliminar el cuadrado pero igual sí de cuadrado ¿ya? entonces eso debemos tener cuidado podemos decir todos los pares ordenados excepto cuando x cuadrado más y cuadrado me dé igual a cero ¿ya? y si verificamos eso lógicamente que va a cumplir ¿no? y el 3 ¿qué haríamos? mantener cuidado el denominador así es ¿pero qué es lo que estamos analizando? saquemos en conclusión ¿qué es lo que estamos analizando? que tenga la función si es que la función existe ya y para que exista la función debemos darle a los valores de las variables independientes debemos darle valores a las variables independientes para que exista la función ¿cierto? ¿y qué es las variables independientes? ¿qué son? ¿qué me definen las variables independientes? aquí fíjense lo que vamos a llegar ¿qué es una variable independiente de una función que nos define? la variable cuyo valor ayuda a sacar el resultado de la variable dependiente ¿sí? ¿qué le llamamos acuerdan? eso es dominio ¿cierto? si quieren de otra forma lo estamos pidiendo el dominio aquí eso es lo que nos dice punto del espacio esa es la novedad ¿ya? o sea que punto del espacio la función de los ejercicios siguientes son continuos entonces aquí lógicamente cualquier valor que le asignemos a X y Y que pertenezca a los números reales excepto cuando X sea igual a Z tiene que ser distinto de Z sí ya en los números cuatro también tenemos que ver que la raíz tenga un resultado mayor que cero ¿no? lógico porque ahí si es menor es imaginar nosotros nos interesan los números reales eso no se olviden que estamos trabajando con los números reales y la función debe existir y eso es el dominio fíjense que estamos trabajando con el dominio con cada uno de estos ejercicios estamos viendo el dominio que es la tarea uno ahí tienes el dominio ¿ya? este denunciado aquí no es nada más ni nada menos que un dominio ya joven ¿alguna pregunta? bien entonces esto si no queda analizándolo de la misma forma y tener cuidado la no existencia de la función y ahí hacemos la excepción y podemos tomar cualquier punto siempre y cuando no tomemos en cuenta esa excepción ¿no? evitar los números imaginarios que el cociente no sea igual a cero y así evitar la indeterminación ¿ya? bien eso es lo que quería aclararle aquí porque por ahí con este enunciado se nos pierde sin embargo acá ya hemos aclarado con esto de decir bien vamos a continuar porque fíjense que la otra parte no va a tener punto y si sube las siguientes funciones son continuas en los puntos indicados se los dan dos puntos en el otro hay que encontrarlos y es el único entonces tienen los puntos y para encontrar siempre teniendo en cuenta de que la función esté definida ¿no? y si no son continuos hay que definirlos ¿listo? bien voy a dejar de compartir porque debemos fijar la fecha ahí a ver entonces habilitamos la tarea 2 para que la tengan habilitado el grupo SH pero eso no quiere decir que es solamente para el SH es para los dos grupos el P y el SH ahorita habilitamos acá vamos a poner la fecha y de ahí el SH para el otro grupo entonces aquí vamos a poner sí para el próximo jueves porque en la otra semana va a tener otra entonces aquí la otra semana es próximo jueves es 14 ¿no? sí 14 entonces sería para el 14 me lo anoto primero y de ahí lo decidimos acá 14 de abril hasta medianoche desde qué día no sé qué día el mismo día un día antes dos días dos días el martes no el martes van a salir entonces sería mejor para el 19 el 19 va a tener otro ejercicio más no se preocupe tenemos decíamos dos días el martes martes doce desde las ocho de la mañana no martes no el trece el trece el trece el trece pero tienen la otra tarde trece de las ocho cero cero ya entonces tendrían un día antes o sea prácticamente dos días para subir hacemos los guardos guardamos el tema correspondiente y ahí a ver se puede ver vean los jóvenes se ve o no se ve el mírate para el diecinueve la última tarea trece trece el catorce aquí está catorce dice ya lo pueden ver ¿no? ¿sí? y la primera tarea es para este sábado ¿no? para el doce una es el doce otra es el catorce y de aquí seguimos con la tarea ¿viste? tienen que ir a ese ritmo compañeros y háganlo ¿no? después no va a ser que tenga sorpresa en el doce bien entonces se ve ¿no? voy a ir al otro grupo para hacerlo al grupo P el grupo P lo ubicamos se corta no volvemos a poner el grupo P no lo hallo no lo hallo el grupo P aquí está vamos a habilitar el grupo P la tarea correspondiente ¿se ve o no se ve? ¿se ve para el grupo P a ver lo del grupo P entregar su página? todavía ¿ya está habilitado? ahora sí ahora sí ya ahora vamos a poner a la fecha igual que el otro grupo y habíamos dicho que es parado catorce catorce veintitrés hasta la medianoche ingeniero para presentar la tarea se va a habilitar desde el trece ¿no? sí sí desde el trece después que terminen de presentar el otro el otro hasta el doce bien entonces el trece de abril desde la ocho la uña bien tanto el grupo P como el SH fíjense que tienen la misma hora para subir su tarea ¿listo? ¿se ve ¿no jóvenes? a ver veanlo no se ve nada ahí ah no se ve vamos a habilitar entonces la tarea dos ¿se ve ya se ve ahora? sí se ve está habilitado para el catorce ya está habilitado para la entrega y la tarea ¿cierto? bien entonces vamos a seguir con nuestro avance entonces ya tienen la tarea uno la tarea dos para la otra semana y lógicamente que vamos a ir a nuestro avance el tema de hoy nuestro tema de hoy día es derivada parcial ¿listo? entramos a la parte que vamos a derivar y no vamos a concluir hasta cuando lleguemos a integrar de mu o sea que vamos a aplicar bastante lo que son derivadas parciales bien entonces vamos a recordar vamos a entrar a nuestra pizarrita y quiero que se recuerden el concepto de derivadas no sé qué ha pasado derivadas a ver ¿qué son las derivadas jóvenes? ¿se acuerdan? no sé mientras voy dibujando van a ir a otro lado ¿qué son las derivadas? ¿o qué llamamos derivadas? ¿alguien se acuerda? puede ser que sea un cambio que se le pueda hacer a ver no le escuché bien puede acercarse al micrófono disculpe compañero este es una fúnsica es ella y fd ¿cierto? ¿qué es la derivada? razón de cambio dentro de una función ya alguien más lo que aprendieron en cálculo uno no es otra cosa que eso a ver ¿esa es la derivada o no es? a ver compañero ¿qué dicen ustedes? eso que estoy dibujando ¿es la derivada o no? eso es la es la derivada ¿es la derivada? entonces ¿qué es eso? eso es lo que le estoy preguntando ¿no es la recta tangente? eso es jóvenes es la recta tangente ¿no? ¿o no? el compañero dijo el cambio ¿sí? también eso creo que aquí lo vemos más claro es la recta tangente a la curva en un determinado punto ¿no? ¿sí? pero cuando es como una especie de límite una especie de muralla sí podemos decir porque lo podemos definir a través de límites también entonces entonces decimos nosotros que es la recta tangente ¿cierto? entonces tenemos la recta tangente le llamamos eso pero vamos a escribirlo entonces le llamamos la recta tangente la tangente ¿cierto? y este es el ángulo alto respecto a la horizontal aquí era igual la tangente siempre es cateto opuesto y sobre cateto adiación pero no olvidemos que la diferencial o el diferencial en Y respecto a X ¿es así jóvenes o no? ¿es así jóvenes o no? eso también a la pendiente ¿sí? ¿es la tangente de la pendiente entonces? ¿la tangente de la pendiente o no? ¿qué dicen ustedes? ¿la tangente no es pendiente o es? eso también algunos libros lo llaman así es la derivada de la pulsión ¿cierto? o si quieren le llaman yo escribo eso fue lo que nos enseñaron ¿no? cálculo o no es así o no sé cómo lo enseñarían ustedes sí ingeniero hay casos igual donde aparecen dos rectas tangentes aquí estamos aquí estamos hablando fíjense una función en una variable ¿ya? entonces tenemos una variable independiente y una dependiente X la variable independiente y y si quieren la dependiente y y esta es la independiente entonces ahí cada punto de esto nos define un par orden que la coordenada en X pero X la variable independiente y depende de la variable X puede ser que variable independiente bien entonces acabamos de ver si quieren nuestro concepto de derivada no nos olvidemos nosotros que vamos a ver ¿no? o sea una función de variable entonces aquí fíjense nosotros podemos hallar la derivada para este caso la derivada de la función y respecto a X y hemos hallado pero es una variable fíjense que esta función está definida por una sola variable ¿ya? acá tenemos dos entonces si acá hemos derivado respecto a su variable independiente acá también debemos derivar respecto a su variable independiente por eso es que le llamamos derivada fíjense ¿ya? porque tenemos más de una sola variable independiente ¿podrías hacer un ejercicio de ejemplo por favor? ya porque estamos derivando no solamente uno estamos derivando dos tres y varias pero fíjense nosotros aquí que hemos hecho hemos derivado la variable independiente respecto en este caso la independiente y la dependiente la consideramos lo mismo hacemos aquí aquí por ejemplo vamos a colocar otro color para ver la diferencia entonces aquí yo digo que debo hallar la derivada de la función de que la variable dependiente respecto a x y acá debemos derivar la función respecto a y o sea debemos hallar sus derivadas respecto a cada una de sus variables independientes ya acá tenemos una función de tres entonces debemos hallar tres derivadas parciales ¿listo? acá tenemos una función de varias variables entonces sus derivadas parciales van a ser todas las variables independientes no se olviden de eso a veces en el examen yo le doy una función de tres variables y me hacen una entonces es la tercera parte de la nota y lo hace piensa que sigue en cálculo ¿ya? entonces no se olviden que de acuerdo al número de variables independientes debemos definir el número de derivadas acá cuando teníamos una sola variable le llamamos derivadas pero ya acá a partir de una función de dos tres cuatro cinco hasta n variables son consideradas llamadas derivadas parciales porque son derivadas definidas de forma parcial respecto a cada una de su variable independiente por eso es que son derivadas parciales y debemos hallar esa derivada respecto a cada variable independiente que nos define dicha función bien está aclarado ya un poco el concepto entonces vámonos a ver el concepto de forma puntual de una función de dos variables voy a dejar de compartir para entrar al tema correspondiente bien nuestra unidad dos derivación parcial nuestra unidad tres diferencial en todos temas entra mucho lo que son derivadas parciales ya esas dos unidades bien derivadas parciales si decimos si una función de dos variables sus derivadas parciales son las funciones f en x no sé si es el mao y se me esconde la barrita donde quiero escribir bien entonces yo debo hallar la derivada parcial respecto a x respecto a y pero fíjense que yo voy hallar las derivadas parciales según su definición o sea la definimos y esa está expresada de la forma siguiente si yo quiero hallar la derivada parcial de la función respecto a x dice que es igual al límite cuando h tiende a 0 ese h es un incremento que se hace a la variable x fíjense que tenemos una función incrementada respecto a la variable x aquí ya y a la otra variable no la incrementamos pero hacemos la diferencia la función que no se incrementa todo eso dividido sobre el incremento este es el concepto de derivadas parciales de una función respecto a su variable ya una función de dos variables ¿no? es una función de dos variables debemos hallar la derivada parcial respecto a su otra variable o sea f y debemos hallar esta lo mismo fíjense como estamos hallando la derivada parcial respecto a y dice que es igual al límite de la diferencia de la función incrementada respecto a la variable y aquí a y se incrementa menos la función sobre ese incremento respecto a y k y ahí tenemos también el concepto de la derivada parcial de la función respecto a según su definición como es una función de dos variables entonces aquí tenemos las derivadas parciales según su definición respecto a su do variable ya no se olviden de eso que si aplica después vamos a ver cuando apliquemos por tab ahorita no estamos utilizando tab después vamos a tab y ustedes definirán si lo hacen por su definición o utilizar tab igual llegamos al mismo resultado bien pero inicialmente debemos comprender un poco más sobre las derivadas parciales según su definición ya la regla dice que para determinar la derivada parcial de dicha función o sea yo tengo esta función de dos variables para determinar la derivada parcial respecto a x consideramos a la variable y como una constante y derivamos la función respecto a la variable x ya lo mismo hacemos para el segundo paso queremos hallar la derivada parcial respecto a y se considera x la variable constante y se deriva la función respecto a y eso es cuando estemos utilizando si quieren la tablita es una regla que debemos tener en cuenta bien anteriormente habíamos mencionado que la derivada era la recta tangente a una curva cualquiera pero acá ya tenemos una función entonces lo que queremos ver es la representación gráfica o sea vamos a ver gráficamente la derivada parcial de una función de dos variables bien fíjense ustedes que tenemos la función de dos variables aquí la tenemos y que habíamos dicho que es la función de dos variables una superficie o sea representa la superficie s o sea esta que está esta que está aquí esta que está acá ustedes llamamos s todo eso es la superficie o la representación gráfica de una función de dos variables esa sería nuestra superficie que es la función de dos variables bien que hacemos después fíjense que nosotros consideramos un punto cualquiera que pertenece a esa superficie a ver pongámoslo aquí tal como está en el libro ya ese es el punto que pertenece a esa superficie que es la función de dos variables y ese punto lo proyectamos al plano x y que me va a definir un valor de x a aquí si quieren este a y aquí entonces es que este punto de acá nos define a b ya y la altura en este caso le llamamos c que lo tenemos aquí esa altura c me representa a la coordenada en c bien tenemos nuestro punto de c y es un punto que pertenece a la superficie ¿cierto? entonces ¿qué hacemos después? fíjense si yo trazo el plano xz que pase por el punto abc me define una curvatura en la superficie y eso es lo que vamos a hacer entonces me define una curvatura que es paralelo al eje x ya y ese le llamamos c lo mismo hago trazo si quieren de forma paralela al plano y z y me define esta curva c 2 ya tenemos c entonces consecuencia de los cortes de los planos en ese mismo punto me definen dos curvas en la superficie ya fíjense ustedes que ya hemos definido la curvatura a nosotros nos interesa la derivada entonces esas derivadas ¿qué son? son las rectas tangentes en dicho plano entonces vamos allá a la recta tangente la x z y podemos decir que esta es la recta tangente t1 y que pasa por el punto abc que pertenece a la superficie lo mismo hacemos entre la otra recta tangente que pasa por la curva c y ahí tenemos la recta tangente esta me representa la derivada parcial t1 me representa la derivada parcial respecto a x y esta otra me representa la derivada parcial respecto a y esa es la interpretación de la derivada parcial de una función de dos variables ¿ya? no se olvide bueno voy a retirar para que lo vean como lo ha expresado el ingeniero ingeniero no entendí muy bien el concepto de la s que representa me lo puede volver a explicar por favor ya s no se olviden que es la superficie del espacio tridimensional pero que habíamos dicho nosotros cuando vimos una función de dos variables que la gráfica de una superficie de una función de dos variables es la superficie del espacio tridimensional ¿ya? o sea que es la función de dos variables ¿ya? ¿está claro joven? dijo hace ratito cuál era x respecto a x y cuál era respecto a y no se vio al menos estaba bugueado a ver a ver de nuevo su pregunta no lo entendí bien hace rato se bugueó cuando estaba señalando cuál era de x y cuál era de y será que lo vuelve a señalar la derivada parcial sí entonces la derivada parcial es la tangente es la tangente t1 la derivada parcial respecto al eje x y t2 la derivada parcial de la función respecto a y y y son nuestras derivadas parciales de una función de dos variables porque tenemos dos variables independientes entonces debemos hallar dos derivadas ¿está claro? vamos a borrar para que vean lo que está en el gráfico la curva c1 es respecto a x y la curva c2 es respecto a y claro es que llevamos como un plano y cortamos la superficie y la superficie no es plana es curvatura entonces es que nos viene una curva no es horizontal no es vertical tampoco está inclinada una curva o sea una función de dos variables siempre nos representa a una superficie en el espacio tridimensional que es ese entonces fíjense como es la superficie no es horizontal y no es vertical hay una semicorduatura así que entonces yo de forma paralela un milímetro o dos milímetros sobre un punto que quiero analizar lo corto y lógicamente que es paralelo a ese plano xz y esa me define la curva c1 lo mismo hago en el plano yz fíjense que lo traslado ya sea al lado positivo o al negativo del origen y lógicamente que me va a definir otra curva pero que pase por el mismo punto entonces tenemos dos curvaturas y de ahí determino la curva que pase por esa curvatura que lógicamente es la pendiente respecto al eje x que es la derivada parcial respecto a x y la otra va a ser la derivada parcial respecto a y bueno esta es interpretación gráfica bien y eso es lo que explica acá claro pero como lo he explicado más claro no podemos hacer ¿visto? es decir le explicamos un poquito más por ahí lo confundimos más por ejemplo aquí dice no te sé que la curva c1 y la gráfica la función que de x igual a x ya comenzamos a hablar de otra cosa entonces yo prefiero explicarlo de una forma más simple ¿ya? bien ¿algo decía usted compañero? no, no nada bien entonces continuamos continuamos porque vamos a aplicar estos conceptos ¿visto? voy a dejar de compartir y borrar entonces continuamos no hay que pasar a otro lado notación siempre hablando de la derivada parcial la notación es la forma en que se presenta o definimos la derivada parcial en este caso una función fíjense usted una función de dos variables la tengo definida así y debo hallar su derivada parcial como son expresadas en distintos libros lo usan distintas notaciones bueno pero aquí están las más básicas y si que hay alguna por ahí también podemos adicionar ¿visto? pero las básicas están aquí las principales fíjense si nosotros queremos allá la derivada parcial de la función respecto de aquí podemos expresarla de esta forma podemos expresarla así a ver vamos a hacerlo más delgado también podemos expresar cada una de las formas fíjense también f de x o utilizamos el jacobiano acá ¿cierto? fíjense la g invertida y la derivada de la función respecto de aquí también quiere decir en este caso fíjense ustedes que tenemos la derivada de la función aquí y respecto de aquí fíjense que acá en este otro vemos la variable dependiente la variable dependiente respecto a su variable independiente en este caso o bien en este otro de acá dice la derivada parcial respecto a su primer componente eso es lo que nos quiere decir el u no se olviden que aquí la primer componente es x la segunda es y ¿no? o sea a este le llamamos la primer componente y a esta la segunda entonces podríamos decir que esta es la primera y esta es la segunda componente por eso es que hablamos del 1 igual acá acá fíjense ustedes que tenemos la derivada parcial de dicha función respecto a su primer componente acá ya la describe la variable y la de la función respecto a esta pero todo es lo mismo lo mismo hacemos respecto a la variable y si ustedes ven se repite todo esto de acá es lo mismo solo que es respecto a la variable y alguna pregunta sobre las notaciones las bases que están acá entonces vamos a utilizar vamos a borrar y vamos a continuar ya ustedes van a ver aquí tenemos una vamos a hacer un ejercicio de aplicación y ya después se van a dar cuenta cuál es la que vamos a usar todo en la cancha yo soy bien práctico diga diga compañero quiere hablar algo vamos a ver un ejercicio viendo su definición ya o sea vamos a hallar la derivada parcial de una función cualquiera aplicando su definición o sea aplicando el límite así que ¿listo? bien aquí tenemos la derivada parcial allá la derivada parcial aplicando su definición ¿ya? entonces yo tengo una función cualquiera si ustedes ven aquí y queremos hallar esa derivada de esa función entonces ¿qué nos dice el concepto? fíjense el que estamos usando la derivada parcial de la función respecto a x lo llamamos así y decimos que es igual al límite de esta función que la hemos encerrado aquí la función la incrementamos a esta función la variable x solamente fíjense que aquí hemos incrementado la variable x o sea aquí hemos incrementado esta variable solamente x y le restamos la función sin la función completa no es solamente la variable x bueno entonces la función incrementada del primer conchete y la función sin incrementada del segundo conchete pero el concepto no dice la función incrementada menos la función es que va el signo ya entonces una vez desarrollado debemos eliminar el paréntesis multiplicamos el 2 por todo lo que está dentro del paréntesis el signo menos afecta lo que está en conchete fíjense ustedes que podemos reducir entonces podemos reducir si si quiere y cuadrado con 5y 2x puedo reducir con y que me queda 2h sobre h y aquí están nos queda así cierto puedo simplificar h entonces elimino este y ¿ya? entonces una vez definido así aplicamos el límite que resulta ser una contante el límite de una contante la contante me sale la 2 acabo de encontrar mi derivada parcial de la función respecto a x mi ejercicio no acaba ahí no olvidemos que es una función de dos variables x y y por lo tanto debo hallar la derivada parcial también respecto a y bien nuevamente aplico el concepto de derivada por su definición porque eso me pide según la definición entonces fíjense que acá cuando adquiero hallar la derivada parcial respecto a y debo incrementar a la derivada y y tomo otra contante que es k ya no la misma otra y fíjense que mi función que debo incrementar es solamente a la variable y primer termio y pero en el segundo si aquí hubiese una variable y lógicamente que debemos incrementar ahí también pero no hay por eso que incrementamos solamente al segundo entonces la función estamos incrementando restamos la función sin incrementar aquí fíjense ustedes que en álgebra le llamamos al binomio cuadrado perfecto cierto entonces aplicamos el binomio cuadrado perfecto ahí y nos sale este valor multiplicamos por 5 tenemos esto otro hacemos la operación del más por lo que está dentro del paréntesis y el signo menos aplicamos al corchete y no queda esta expresión dejado el lado fíjense que no ha aplicado el límite voy a reducir a la mínima expresión para recién aplicar el límite ya entonces podemos decir que fíjense que el 2x es positivo y aquí 2x es negativo podemos anular tenemos 5y que es positivo y aquí tenemos menos 5y que es negativo se puede simplificar y nos quedan estos dos términos ya que es lo que hemos colocado se corta no volvemos a conectar eso lo traslado acá pero fíjense que también puedo eliminar k o sea puedo factorizar k tiene que dar este y volamos a este segundo grado y nos queda esta expresión yo aplico el límite ahí si quieren el límite a cada término y digo k tiende a 0 de 10y más el límite aplico el límite o la propiedad del límite de la suma cuando k tiende a 0 de que de 5k pero esto porque el límite cuando k tiende a 0 me vuelve 0 y que me queda 10y bien como mi función es de dos variables entonces mi ejercicio ya está completo preguntas jóvenes ninguna hija bien fíjense que acá si ponemos un límite geométrico debemos dejarlo o sea que pueden ya bien continuamos ese es el ejercicio de derivadas parciales aplicando su definición vamos a borrar todo lo que hemos hecho y continuamos entonces nosotros podemos hacer una serie de ejercicios aplicando esto yo le podría decir vamos a la pizarrita antes de entrar a las tablitas de derivadas que cada uno tenemos ya nuestra tablita y estamos familiarizados podemos seguir usando la misma a ver quiero ir a la pizarrita bien entonces decimos nosotros que habíamos aplicado que allá las derivadas parciales según derivadas parciales por su definición aquí y podemos escribir si quieren yo puedo decir si no o si taiwán x y cu más sen de x y entonces yo debo definirlo por su definición fíjense que aquí debemos aplicar el límite trigonométrico cuando incrementemos a la variable un segundo ejercicio si queremos aplicar logaritmo entonces aquí debemos acordarnos de la propiedad de logaritmo yo le puedo decir logaritmo puede ser decimado neperiano de y si yo más si quieren raíz de x ahí entonces debemos aplicar la definición ¿por qué le doy este ejercicio así? se preguntará porque con esto comenzamos a aplicar todo lo que hemos aprendido en matemática hasta la fecha ¿ya? entonces si ustedes deben acordarnos de aplicar los conceptos para eliminar digamos la raíz todo eso y de esta forma simplificar igual la propiedad del logaritmo debemos recordarnos para simplificar ¿ya? podemos hacer otro ejercicio con exponente podemos decir seguir en z y puedo decir cuatro elevado a la x y más x y o x al cuadrado entonces aquí debemos acordarnos con la propiedad que hemos hecho con exponencial ¿no? entonces si ustedes deben aplicar todo lo que hemos aprendido y así puede haber otro ejercicio más entonces lógicamente queremos hacerlo por definición ¿ya? entonces eso es lo que quería recalcarle y tratar de hacerlo tal como hicimos en el ejercicio anterior aplicando los conceptos que hemos aprendido ustedes ahorita están capacitados para resolver todo este tipo de ejercicio ¿ya? sin excepción a no ser que hayan pasado copiando si hayan pasado copiando ya van a tener un problema pero creo que no entonces están en condiciones de resolver todo ese tipo de ejercicio ¿no? bien entonces vamos a ir a otra forma de calcular derivadas parciales mediante las tablas y todo entonces aquí si quieren cálculenlo y creo que hay en el ejercicio pero de todas maneras le doy para que lo tengan en mente todo el ejercicio a mí se me ocurrió ahora y lo puse así no es que lo esté sacando de algún libro se me ocurrió a mí no ahora por ahí por ejemplo puedo hacer aquí otro cuadrado ¿por qué? ¿no? o elevarlo todo al cuadrado ¿ya? y eso es lo que me pasa cuando estoy haciendo un exam porque fue también lo que me enseñaron bueno yo le comento yo soy ingeniero civil me estudié en Brasil hice matriz en Canadá y hice una actualización en cálculo quería saber yo cómo la cálculo en Canadá entonces me fui a un curso de actualización y lógicamente ahí comenzaron a mostrarme todo y prácticamente se basaban en su programación de a partir de esa fecha estoy hablando del 99 del 99 hasta ahorita me llega información actualizada y ustedes van a hacer lo que van a aprovechar esto ¿ya? entonces hay muchas cosas nuevas hay muchas cosas que yo las dejo así que por falta de tiempo no puedo colocarlas porque digo lo voy a hacer mañana y cuando puedo ya no hay tiempo porque hay que hacer una cosa otra cosa y el tiempo nos rebasa ¿ya? pero ustedes van a estar recontra actualizados con especialmente cálculo ¿viste? y hay mucha relación que tenemos con Canadá ¿ya? entonces ustedes van a estar recontra actualizados bien seguimos con nuestra con nuestra materia ya comenzó a picarnos la garante que se seca la garante y ahí comienza he visto que no no se han inscrito ya hay 50 de de lo de la facultad de computación y creo que arriba de 30 la facultad de tecnología o sea que tenemos somos 80 si somos 80 aquí deberían haber por lo menos 50 fíjense cuánto hay 35 35 con mi persona o sea vemos 34 ¿ya? ni la mitad después en el examen van a aparecer todos bien entonces vamos a ver nuestra tablita de derivación yo tengo una tablita que no es esta pero también esta es válida ¿ya? funciones generales la derivada de una constante es la derivada de una función algebraica en esta es la sumatoria si daríamos dos funciones distintas es equivalente a la derivada de cada una de dicha función ¿no? entonces la derivada del producto fíjense derivamos la función por la segunda sin derivar o la primera sin derivar la segunda sin derivar más la primera la segunda sin derivar por la primera derivada o sea la regla del producto que conocemos acá la derivada de una función constante si ustedes están definidas tal como tenemos nuestra regla aquí la derivada de una constante por una función y la constante por la derivada de la función y la diferencia de dos funciones es la derivada de dicha diferencia el cociente la primera derivada la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la segunda derivada sobre la segunda al cuadrado esa es la regla del cociente tenemos la derivada de una función elevada a una constante bajamos la constante le restamos uno al exponente y derivamos la base esa es la regla potencia la derivada de elevada a la x es la misma expresión son funciones exponenciales logaritmos la derivada de logaritmos es la derivada del argumento sobre el argumento sin derivar entonces el argumento aquí es x con c uno sobre el argumento aquí yo tengo un exponente a una constante elevada a una función la misma función por el logaritmo de la base aquí tenemos uno nos pide el logaritmo de la función en este caso de base b tenemos uno sobre x el logaritmo de la base y si ustedes ven seguimos con la diversión que son las mismas que hemos aprendido derivada de la función trigonométrica derivada del seno del coseno derivada del coseno del menos seno derivada de la tangente secante cuadrado de x derivada de la cosecante menos cosecante por cotangente derivada de la secante secante por tangente la debida de la cotangente es menos cosecante cuadrado de x y así las funciones cronométricas inversas tenemos las hiperbólicas vemos más funciones hiperbólicas inversas o sea ustedes las que manejan cero ya solo que tienen que derivar bien si no llegan al mismo resultado de que han derivado más todavía llegamos al mismo resultado ¿listo? bien yo creo que algunos tienen su tablita derivada ahorita ¿no? o no la tienen de hecho no no la tienen como fue estudiante estudiante de ingeniería yo soy estudiante de contabilidad y no puede hacer derivación ¿ah sí? sí ¿no se ha equivocado de grupo? no ¿qué está estudiando compañero? ahorita hola ¿usted es de contabilidad? estoy aquí nomás estoy en ingeniería no se preocupen eso preguntaba en medio de contabilidad por ahí se ha equivocado de grupo porque a veces cuando voy allá a veces veo otro del grupo y lo veo desconocido y al rato se dan cuenta de que se han equivocado de agua ¿ya? mantener cuidado alguno bien bueno eso no quiere decir que no pueden aprender ingeniería todos podemos aprender ¿no? no hay personas del otro mundo bien entonces decíamos la tablita de derivada está en cualquier libro de matemáticas no usen yo les sugiero que no usen esas tablitas que cuando salen en campaña ponen ahí se acaban de equivocar algunos sacan fotocopias del libro pero hay otros que lo hacen y cuando trasladan se acaban de equivocar entonces si procuren no sabes sáquenle fotocopia un libro ¿ya? sugerencia si no a veces los resultados le van a salir bien yo quiero calcular vamos a ir despacio con la de la parcial entonces vamos tabla de derivada para la siguiente clase deben tenerlo todo y nos vemos aquí fíjense ustedes tenemos la función tenemos una decisión simple aquí y me quiero tomar apuntes o para enmarcar tengo la función esa y nos pide ya las derivadas parciales tanto en x como en y en ese mismo punto 2 1 o sea debemos derivar una vez derivado colocamos los valores tanto x y y eso es lo que nos pide ya o sea nos pide la derivada parcial tanto en x como aquí nos pide las derivadas parciales yo la puedo hacer por definición y la puedo hacer cortada ustedes cualquiera de ustedes puede utilizar el método que quiera cuando yo le digo determinen esa situación o sea determinen la derivada parcial en x y en y puede usar por definición o utilizar nosotros acabamos utilizando tal la solución fíjense que hago yo derivo derivo la función respecto a x a ver me ayudan con el con la con la función voy a ir a la pizarrita ya tomen nota y me lo van a ayudar para me van a ayudar para dictar entonces voy a dejar de compartir para que lo hagamos porque aquí lo he hecho muy directo para mí ya vamos a llegar a eso ya entonces eso es lo que quiero que lo hagamos en forma detallada los libros por manera así lo hacen de forma directa y después uno no sabe qué hicieron pero no es complicado bien voy a dejar de compartir y me van a ayudar listando la función bien la función es z igual a qué ahí está x al cubo x al cubo más x cuadrado y al cubo y al cubo seguimos menos 2 por y al cuadrado 2 menos 2 por y al cuadrado menos 2 por y al cuadrado eso es ¿no? compañero 2 9 24 en ese caso y vaya bien entonces yo debo hallar la derivada parcial respecto a x entonces que debo hacer voy a cambiar de color entonces yo debo derivar dicha función x cubo más x cuadrado yo sugiero por favor que hagamos así vamos por orden para que no más 2 más 2 y al cuadrado como debo derivar respecto a x entonces que considero que debo derivar a menos a menos ya menos entonces fíjense ustedes que yo voy a seguir escribiendo nos dice nos dice que debo derivar toda la función si derivo respecto a x entonces aquí nos dice que debo derivar respecto a x también debo derivar de cada uno de estos términos que son 3 yo sugiero que siempre hagan por eso que nos vamos a dedicar un tiempito acá hasta que se vayan a profundizar x cuadrado más y justo cerramos y debo derivar eso me indica que debo debo menos dos veces y cubo podríamos introducir el signo menos dentro si quieren lo poner y cuadrado ingeniero ah y cuadrado puedo estar pensando en el menos ya y cuadrado bien fíjense aquí que debo derivar respecto a x sigo en esta situación bueno continuemos aquí bien aquí yo tengo tres términos ¿no? ¿cierto? uno dos y tres el primer término no olvidemos que estoy derivando respecto a x por lo tanto aquí debo derivar ¿cuál derivamos? derivamos x al cubo x u a la constante ¿no? el exponente se baja eso es lo que quiere eso es lo que quiere escribir a u y respetamos a menos 1 y derivamos la base ¿cierto? eso voy a aplicar en la primera situación 3 por x al cuadrado quedaría así ¿cierto? sí ¿están de acuerdo? estoy aplicando esta expresión sí 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 segundo término más eso es lo que tienen que acordarse aquí fíjense la contante y al cubo por x entonces si derivo x es 1 ¿no? así que nos va a quedar y cubo ¿cierto? ¿alguien tiene algún problema con el segundo término? no sería 2x porque es x al cuadrado 2x ¿verdad? sí 2x perdón ya ya pensé que era 1 vamos a borrar bien entonces aquí hacemos abrimos paréntesis 2x 2x por y cubo queda así ¿no? ¿sí? ¿alguien tiene algún problema? sí ingeniero sí está bien a ver a ver ¿alguien tiene problema? para aclararle los que no tienen problema por favor no hay ningún problema ¿lito? ¿alguien tiene problema? para aclararle nadie tiene bien continuamos aquí fíjense el más por menos pongo menos y trabajo con la parte positiva fíjense que yo tengo una constante y aplico este mismo concepto aquí entonces aquí yo tengo 2 y debo aplicar esta derivada entonces ¿qué tenemos? ¿qué tenemos ahí? y al cubo x es uno y y al cubo ¿no? porque estamos derivando respecto rígense ¿ya? entonces ya tengo mis tres términos ¿no? bien aquí aquí no tengo ningún problema le pongo 3x cuadrado aquí tengo positivo más 2xy xy cubo menos menos 2y al cubo ¿no? bien ese es nuestro resultado final porque el librito solamente nos lo pone aquí directamente este valor no hay el último término es elevado al cuadrado si 2y elevado al cuadrado es que lo escribió al cubo aquí ¿no? aquí está este al cuadrado este al cuadrado este al cuadrado ¿ya? ingeniero esa 2y no se convertiría en 0 porque no 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 tiene x se supone que se toma como constante es constante este es constante debe de una constante 0 0 y solamente hay un error 0 entonces quedan estos dos términos exactamente bien compañeros ¿alguien tiene alguna pregunta? estoy de acuerdo bien ahora yo debo derivar respecto a la otra variable ¿crito? esa otra variable es 10 vamos a hacerlo z respecto a y entonces fíjense otra vez aquí lo mismo x cubo eso no nos cuesta hacerlo perdemos un poquito de tiempo pero no nos vamos a perder x cuadrado y cubo menos 2y cuadrado ¿cierto? eso debe ser derivado fíjense que debo derivar todo lo que es la función pero debemos derivar no nos olvidemos que acá nos dice que debemos derivar de este cuadro hacemos lo mismo x al cubo debe ser derivado más x por y al cubo que debe ser derivado del segundo término menos dos veces creo que y cuadrado ¿no? ¿cierto? que debe ser derivado estamos bien ¿no? está ahí todo bien ¿alguien tiene algún problema? hasta ahí me está siguiendo x cuadrado ¿dónde? en medio aquí está x cuadrado muy bien compañero bien ¿alguien tiene algún problemita? ¿está claro hasta ahí? bien son tres términos debemos derivar los tres términos no nos olvidemos que estamos derivando respuesta ayer primer término cero y es constante derivado una constante c más tres nos vamos al segundo término y tenemos y x es constante entonces mantenemos la constante 3y x cuadrado y cuadrado y cuadrado ya ese es el segundo tema ¿alguien tiene algún problemita para ayudarle? parece que vemos lo demás muy bien en el examen vamos menos 2y ¿no? menos 2y estamos en el segundo en el segundo término todo ok ¿no? muy bien ¿por qué es x1? ¿es x1 o x2? a ver ¿por qué es x1? dice ¿dónde está eso? más 3x al cuadrado ¿está todo ok? no hay problema ¿no? ¿todo bien? todo bien ya entonces vamos al tercer término fíjense que estamos derivando respecto y eso no nos olvidé entonces 2 es constante pero bajo el 2 que está de exponente y tenemos 4 4 y le restamos 1 al exponente y queda 2 menos 1 entonces mi resultado final es 3 x cuadrado y cuadrado y y ¿cierto? fíjense que nuestro ejercicio queda así ¿no? entonces ¿qué es lo que quiero mostrarle aquí a ustedes? que nosotros cuando nos den la función ¿qué es lo que nos piden? que debemos derivar toda esa función por eso le pongo paréntesis y debo derivar después ¿qué hago? se introdujo la derivada a cada término y procedo a derivar respecto a la variada que nos piden eso hay que hacer en las dos derivadas parciales fíjense que en el primer paso aquí en el segundo que tenemos acá o sea este y este siguen siendo lo mismo ¿no? pero donde varía ya es la ejecución del tercer paso ¿ya? entonces podríamos decir uno aquí dos aquí y podemos llamar tercer paso tres entonces a partir del tercer paso podríamos decir que ya es donde hay la variación ¿no? de la derivada parcial que hacemos de dicha función entonces eso es lo que quiero que hagan ustedes ¿para qué? para identificar dónde está fallando uno porque si ustedes me ponen así directamente va a ser difícil que ustedes identifiquen dónde están fallando por ustedes ¿no? porque yo veo mal eso lo que hago es X y C nada si no se equivocó por más que tenga el mismo valor igual tiene C porque no se olviden que estamos en la facultad de ciencia exacta y tecnología y además en ciencia de la computación debemos ser exactos ¿lito? pregunta si la función jueces de tres nos faltaría ya la derivada respecto a una de las variables ¿no? bien si no hay pregunta volvamos a nuestro ejercicio entonces es importante hacer esos pasos que no están indicados entonces si ustedes ven fíjense hemos hallado la derivada respecto a X lo definimos aquí es este llegamos a definir este valor y a ese valor tal como llegamos nosotros le reemplazamos los valores correspondientes y nos va a salir 16 ¿no? entonces ¿eso qué es? ¿qué es joven? ¿qué se llama eso? una recta tangente la recta tangente de la recta tangente ¿qué hay allá? la pendiente la pendiente respecto a ¿qué es? X muy bien habito que vamos definiendo más conceptos podemos hallar el ángulo de inclinación respecto al eje X también ¿o no? sí podemos hallar muy bien entonces podemos hallar su pendiente la tangente y el ángulo de inclinación respecto al eje X ¿cuánto grado? no va a salir de acá entonces aquí donde está la tangente esta es la pendiente y además la derivada para ser respecto al eje podemos encontrar el ángulo de inclinación respecto a ese ¿ya? o sea cuidado que cuando le pregunte le diga álleme su pendiente ustedes tienen lo mismo acá fíjense ustedes que tenemos cuatro Y hemos hallado la derivada tal como nos ha encontrado nosotros y reemplazamos el valor porque nos pide el mismo punto que hemos analizado en la interpretación gráfica de la función fíjense que es el mismo punto de uno de uno ¿cuánto sale? ocho esa es la tangente pero respecto al eje Y ¿ya? esa es la tangente esa es la pendiente y también podemos hallar el ángulo de inclinación respecto a ese no se olviden que son dos E X y E que son las variables independientes ¿ya? entonces aquí yo podría aumentar y pedir hallar su pendiente y su ángulo de inclinación si quieren la tangente ¿está claro jóvenes? sí ingeniero los otros compañeros que no están ya se la perdí después van a andar perdidos está claro muy bien bueno vamos a quedar ahí aquí entonces disculpe una pregunta ingeniero esto es lo de los temas el el powerpoint que maneja de los primeros temas no pudo asistir a clase porque no no me dejaba entrar no se actualizaba mi mi página quería saber si es que lo podía compartir el tema uno y dos no uno una unidad uno mire compañero aquí se lo estoy mostrando aquí abajito lo ve el nombre usted lo abre el libro y lo va a ver todito muchas gracias ingeniero solo lo que hacemos en la pizarra eso no está ¿no? porque eso es se me ocurrió en ese momento y hablamos y comenzamos quizás algún compañero lo esté grabando puede ser que lo pase él hasta lo que está o mal de la garganta lo tienen grabado entonces usemos ese librito que creo que está en la plataforma del whatsapp ahí lo han puesto y está a disposición de todo ya acabo de reenviar ingeniero muy bien gracias compañero muchas gracias y algunos compañeros que tengan dificultad en subir a la plataforma su trabajo es importante que nos apoyemos al final van a ser reconocidos los compañeros que estén apoyando ¿listo? muy bien hay que apoyar a los compañeros que tienen dificultad de una o de otra forma ¿ya? quedamos ahí nos vemos el día martes seguramente la otra semana vamos a dar más tareas relacionadas a derivadas parciales quedamos ahí jóvenes hasta el martes 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 hasta el martes